Subtitulado por Jnkoil No Me olvidé Me olvidé Me olvidé, la cagué, estaba saltando Ya, ahí Salta y pasa Patea, patea, cuando, cuando... Patea, patea, cuando... Puta su madre, güey Se la robé Se la robó Se me hagas a venir todo, güey Se toque Pero fuete, porque uno es para la izquierda, güey, güey Está para arriba ¡Mira! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Mira, es solo! Me ha maleado, ¿qué sé? A los Ronaldo, suegodón, ¡el bicho! ¡Bajala, bajala! ¡Muy! ¡Muy bien! ¡No! ¡Ajue, a todavia! No, 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 no... Jugamos juntos Selea la pelota, no más Se te diría que se esta yendo de frente Selea la pelota ¡Está más! ¡Acá tío! ¡No puede, no puede, no puede! ¡Mentira! ¡Acagan tres! ¡A toque! ¡A toque! ¡A toque! ¡A toque! ¡A toque! ¡No! ¡A su madre! ¡Puta madre! ¡Papi! 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 ¡Antarus! ¡Antarus! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Larque! ¡Larque! ¡Buena! ¡Cabezazo! ¡Que rico cabeza! ¡Cabezazo! ¡Mentira! ¡El pendejo! ¡El chilavera! ¡Araba! ¡Tengo este poder! ¡Gracias! ¡Papi! 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 ¡Ohhh! ¡Chucha! ¡Gol! ¡Eso! ¡Gol! ¡Ay, qué asco! ¡Oye, Antares! ¡No estás diciendo una rabola! ¡No estás diciendo una rabola! ¡Todo el Perú sabe que el Antares va a hacer eso y el Antares crece, es vivo! ¡Cada, joder, papi! ¿Más dotero? ¡Mira, mira, mira! ¡Pero abrete! ¡Ivo, abrete! ¡Abrate! ¡Que juegue, que juegue! A ver, vamos a ver qué hace Ya está ya No se abre, no puedo pasarles, papi Que ostio Estamos corriendo Cree que es el capitán Cree que es el capitán Tira Tranquilo papi Esquina, esquina, esquina Tira Cámbialo, cámbialo No, 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 pero me voy a ir No, 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 no Mente mal No, 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 no No, no, no No, no, no Al toque, me toque, me toque Rápido Al toque Al toque Pues la hueva me tocaba Oye, no salgas del arco Para que no te buje La hueva me esta agarrando la pinga Oye, hueva, hueva, agarra pinga Para el campo, para el campo Escúchame, el Slar tiene que patear Desde el aire para que ellos no puedan Taparla, huevo Bro, eso quiero hacer desde que te he dicho que ya estoy jugando Y no pasas, huevo Acá, 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 acá Acá por un gol Ya casi, huevo Increíble ¡Ya! Se le pate bien ¡Ya va al juego! ¡Ay no juega, no me voy a perder! ¡No! ¡No quiere perder el pep! ¡Me quiere perder! ¡Me de boca! ¡Dente! ¡No! ¡Ahí no mas que hace! ¡Ya está ya! ¡Mete! Gol Hay un capé, hay un catallo Ya sabes ya que hay una... ¡Mete, ya! ¡Mete! 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 ¡Toma! ¡No! ¡Sí! ¡No os decorative! ¡No! Puta le doy unos pasos a Mazauu weón ¡No! ¡Amา lonely! ¡Antarius! ¡Ya! ¡O 허 허 허헥! Si no agarra pingas no la hace weón ¡Bombom! ¡Me dejaron weón! ¡Mamte Atom campus! No soy un porro, yo soy un porro ¡Ya! ¡La pelea! ¡Cámbale, cámbale, cámbale! ¡Cámbale, cámbale! ¡Cámbale, cámbale! ¡Te va a pasar la pelea para arriba! ¡Hazen bien a mí, porfa! ¡Conectemos arriba! ¡Ya! ¡Ya! ¡Todo, todo! ¡Todo! ¡Todo! ¡Ya, mira, mira! ¡Ya! ¡Ya, eh! ¡Nooo! 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 ¡Hora, es hora, gordo! ¡Patea! ¡Patea! ¡Nooo! 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 Ahí va, ahí va Es un desbug de solo poderes, papi De la vaina Sí, así es el juego ¡Nooo! ¿Cómo vas a bojear? Solamente pasa con el puño y con el antimex ¡Oye! ¡Nooo! ¡Huevón! ¡Ivo! ¡Nooo! ¡A ver, vamos a ulti! ¡Nooo! 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 ¡Pero! ¡Pero andan delante! ¡Pero andan delante! No sé si ustedes dos están ahí! ¡Aca estoy! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡GOOOO! ¡Nooo! ¡Gol! ¡Hijo! ¡Mete gol! ¡La ultima! No es un gran saludo No se sienta nada Guau, el EF1 está en el peón Hacen el peón Este es el peón Más de mi peón ¡Tú es el peón! ¡Monteo! 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 ¡Antonio! ¡Pase! ¡Ja! ¡Antonio me aguarrebe! Eeeeh Ah, gana más No, eso quería Fútbol, fútbol No fue un lugar Eso había sido su... Eso quería mucho ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaah! ¡No seas inocuosa, Pebe, va! ¡Ca'vorn! ¡Ca'vorn! ¡Chanta! ¡Chanta! ¡Mierda! MIERDA METETE LARCO OY, FUE, FUE RETROCEDA, OY, PARA QUE YO PUEDA METER EL GOL ESPEREN, ESPEREN, CARGEN VELACIDAD Todo el rato arriba los dos, oh, puta más. Defiendan P su base también, papi. Te llamó a cara a defender ya. Anda, anda me lo voy conmigo. ¡Vivo! Baja, 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 baja. Ahora, 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 ahora. El Andino Gamer está tapando bien, por eso no nos han metido 20 gols en el campo. Es un gordito, pero vamos, está para jugar al arco. Dale, dale, mira. Cuidado, vamos a hacerlo. Voy. ¡Corre, corre, corre! ¡Mirao! ¡Uy, una clave! ¡Jajajaja! ¡Estoy corriendo! ¡Estoy corriendo, estoy corriendo! ¡Vamos mierda! ¡Vamos mierda! ¡Sí, vos! ¡Puta su madre que está al lado! ¡No! ¡No! No! Arriba nomas Le vuelve a pasar Le vuelve Dale Ivo Dale Ivo Arriba Arriba Cuidado Cabezo Cabecita Si, si, lo hace Ya cabezo No tienes bueno! A ver! No estoy fuera! No! A ver! Cal совет! ¡Suscríbete al canal! Lo haces, pero no lo he atreffado Yo tengo que moverlo Ya, 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 se los, se los de Dispensas que te pasa, ¿por qué? No te preocupes Está lejos, ven ¡NOOOO! ¡La pausa! ¡Ya, ya! ¡Me toco! ¡Oye! ¡Un pavo! ¡Gol! 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 Nos han hecho 6 veces esta mierda Ya papi, 10-9 Fuegos